Pues, ¿qué te parece si nos vamos a... hacia... aquí cerca, aquí cerca de la cabina de Cabo Mila, aquí en San José del Cabo, está el Implan, que está en la Plaza de las Velas, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, ahí en Implan, que es el Instituto Municipal de Planeación, está su titular, que es Uciel García, a quien le damos la más cordial bienvenida. Uciel, ¿cómo estás? Buenas tardes. No lo escuchamos. Ya, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Uciel, bienvenido. Y bueno, pues lo acompaña el ingeniero, que es además uno de los coordinadores del profesor Lex, presidente municipal de Los Cabos, en los proyectos, pues digamos, claves de la infraestructura. Saludo a los dos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Mucho gusto. A ver, vamos a comenzar con Uciel. Bueno, ayer o antier se publicó ya una nueva ley de movilidad, que pues a todo el mundo interesa. ¿En qué consiste? Y si hay cambios que puedan de alguna manera afectar para bien o para mal a nuestro municipio, Uciel. Sí, cuéntanos. Claro que sí, Armando. Pues efectivamente, mira, el día de ayer se publicó en el Diario Federal de la Federación la nueva ley general de movilidad y seguridad vial. Por primera vez en México tenemos una ley de este tipo. Luego de que a finales del año 2020 se incorporó el derecho a la movilidad en la Constitución de México, se empezó a partir de ese momento a trabajar en una ley general. El día de ayer se publicó. Hoy de hecho entra en vigencia. Y pues prácticamente con ello, pues digamos que de alguna manera jurídicamente, legalmente, pues este tema ya entra en la legislación mexicana. Creemos que es un gran avance en ese sentido porque de alguna manera, por un lado, esta ley busca, pues digamos, garantizar el derecho a una movilidad basada en principios de accesibilidad, de diseño universal, de promoción de ciudades caminables, de la ampliación de la oferta de transporte público, de perspectiva de género y sobre todo de avanzar en el derecho a la movilidad urbana sustentable, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, sienta las bases de una política, le da atribuciones a los tres órdenes de gobierno. De hecho, es una ley que va a tener aplicabilidad en todo el territorio nacional. Va a haber atribuciones, facultades, responsabilidades para los tres órdenes de gobierno, federales, estatales y municipales. Y pues bueno, establece varias consideraciones. Una de ellas, sobre todo, comentaremos rápido algunas a nivel que seguramente nos interesan más que es a nivel local o a niveles municipales, que tiene que ver con toda la promoción de pasos peatonales, señales de control de tráfico peatonal, renovaciones del parque vehicular, de transporte público, el tema de establecer modalidades de flujo vehicular en días, horarios y días, la regulación del estacionamiento en día pública, que los desarrollos inmobiliarios también cuenten con calles completas, el tema de los pasos peatones, límites de velocidad, el uso de tecnologías para captación de infracciones, es decir, el tema de las fotomultas ya es un tema que aparece ya en la ley, también el tema de la realización de pruebas de alcoholemia, también ya es prácticamente, es algo de los contenidos que aparecen, y todo el tema de las auditorías de seguridad vial, el tema de vehículos, la promoción de vehículos no motorizados, es decir, todo un tema del transporte público masivo también, entonces creemos que es una parte que viene muy bien a la legislación, desde luego que las entidades federativas y los municipios tendrán que también mover, movilizar sus, o adecuar, actualizar sus marcos normativos, sus marcos reglamentarios, pero pues yo creo que es un avance necesario, ya era necesario en México, y pues seguramente traerá beneficios para todos los ciudadanos, que necesitamos, evidentemente el espíritu de esta ley es volver, digamos, ciudades para las personas y no tanto para los vehículos, inclusive establece una nueva jerarquía de prioridad de cómo deben de priorizarse los presupuestos públicos en temas de movilidad, es decir, darle mayor énfasis a los presupuestos en proyectos para zonas peatonales, para ciclistas, para el transporte público, y hasta el último lugar a los vehículos particulares, ¿no? Ese también es un cambio nuevo, significativo para las políticas públicas en materia de movilidad. Buenas tardes, soy Magdalena Torres, se vale soñar, ¿verdad? Nos alcanzará con cuatrocientos millones de pesos presupuestados para atender el déficit del gran kilometraje que tenemos, nada más en pavimentación, ya no hablemos de parques, de saneamiento, de, uf, cuántas necesidades tenemos en el municipio, que vemos que hay grandes construcciones de vivienda sin ningún tipo de vialidad. Y ahora, por derecho y por decreto, pues deben de tener una vialidad, ¿cómo diremos?, ¿de luz verde? ¿Qué tal, Magdalena? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ricardo Reyes, adelante. Gracias. Fíjate que el tema de movilidad es un tema, es un tema complejo, no solamente en Los Cabos, en todo el país y en todas las ciudades cuando van creciendo. Debemos de comprender que Los Cabos tienen un crecimiento muy acelerado. Como cualquier problema de cualquier índole, como cualquier proyecto, Magdalena, lo primero que se necesita es un diagnóstico. Si bien es cierto, los ciudadanos, los gremios, los colegios, ingenieros y arquitectos que son los que saben del tema, sabemos y entendemos la problemática, porque cada vez que manejamos lo vivimos, no podemos determinar con capriculos cuestiones o soluciones mágicas, se necesitan diagnósticos. Exacto. Para poder llegar a estos diagnósticos, Magdalena, pues se tienen que hacer proyectos. Estos proyectos son proyectos de movilidad integrales que no los realizamos nosotros, no los realiza el IMPLAN, no los realiza el gobierno municipal, no los realizan los colegios, los realizan empresas que se especializan en estudios geométricos, estudios técnicos de movilidad. En este sentido, la administración que encabeza el alcalde Oscar Lex ha puesto especial atención en la problemática de la movilidad para la administración, para el crecimiento de la ciudad, pero sobre todo también para el transporte y para los usuarios que tienen los retrasos todos los días. Ricardo, en su diagnóstico, ¿cuántos kilómetros tenemos de déficit? Nada más para tener una vialidad pavimentada. Ok, déjame ser un poco puntual con esto, Magdalena. Una cuestión es la cuestión de pavimentación y la otra cuestión tiene que ver con una movilidad integral. La movilidad integral va en el sentido estricto de que podamos tener flujos continuos del punto A al punto B. Creemos que son dos cosas diferentes. Uno tiene que ver con la infraestructura de la ciudad, que es a lo que tú te refieres, kilómetros pavimentados, y la otra tiene que ver con que fluyamos adecuadamente entre nuestras labores diarias. Pero es que no hay una sin la otra. La gente no puede llegar a trabajar si no tiene una vialidad en la cual se pueda conducir y tenemos problemas de transporte urbano que no entran a las zonas porque no están urbanizadas. Sí, mira, me gustaría puntualizar tres etapas en las que el alcalde ha puesto especial atención con un equipo técnico y aparte con los gremios, con los colegios de ingenieros, con los colegios de arquitectos, con los desarrolladores, con el consejo coordinador, etcétera, con todo, incluida la SCTE porque es importantísimo las acciones que estamos haciendo con el ingeniero Javier Rendón porque hay zonas para hacer muy específicos la carretera transpeninsular que es federal y que necesitamos una interacción con ellos. En este sentido, déjame decirte que se ha hecho la solicitud formar para establecer una mesa de trabajo entre SCT y el municipio de Los Cabos, lo cual es un gran avance porque de esta manera podremos participar e interactuar con las etapas diferentes de los proyectos. Ricardo, perdón que te interrumpa, pero ojalá en esta mesa de trabajo se invita a alguien representante de Capufe porque Capufe es el ausente deseado, ¿no? Digo, indeseado, ¿no? Porque forma parte de toda esta red de comunicación incluyendo este, por supuesto, este libramiento que como tú sabes y todos sabemos está abandonado en cuanto a señalética desde el último huracán y es una pena ver que todavía siguen los letreros ahí en el libramiento doblados, tirados e incluso para ir al aeropuerto o ir a San Lucas no sabes, tienes que tener o tu GPS o tu map para poder obviamente si eres turista, pues si no tienes eso estás perdido porque te puedes ir por un lado o por otro son cosas sencillas pero que tienen que ver para complementar esto que estás diciendo Sí, claro, y tienes toda la razón Armando, no solamente tú sino todos los que transitamos tenemos las mismas necesidades. En este sentido te quiero decir que sí, es correcto están involucrados y ya están notificados, lo hemos hecho de manera formal para que se den estas acciones de manera inmediata. Más sin embargo me gustaría comentarte que los proyectos de movilidad como algunos son proyectos estratégicos que no se pueden realizar en un año o en dos años sino que son de largo plazo en esto tiene que haber un banco de proyectos y tiene que haber proyectos estratégicos como por ejemplo las conexiones entre la carretera transpeninsular y el libramiento por ejemplo por ponerte un ejemplo también hay proyectos a mediano plazo que irán entre los tres y los cinco años pero para esto los debemos de tener identificados los debemos de tener costeados con estudios de factibilidad para que se puedan realizar la intención de esta administración que la veo muy loable y también de todas las personas personas que participan, me refiero a sociedad organizada colegios, gremios, etcétera tiene que ver con que empecemos a actuar con que empecemos a darle orden porque si bien es cierto, todos sabemos me incluyo, muchas quejas de lo que sucede bueno, la realidad es que Los Cabos es un destino que crece muy rápido y tenemos que ir a la par de él para esto tenemos que empezar a hacer acciones concretas ¿Cómo? Bueno, tenemos una vía principal que es la carretera transpeninsular hay que ponerle la atención número uno SCT y el ayuntamiento y la ciudadanía coinciden que tenemos necesidades apremiantes tanto para el ingreso de las ciudades, me refiero específicamente a la glorieta de futuro que será un paso deprimido, un paso elevado Ricardo, nuevamente te interrumpo que tenemos que hacer una pausa forzosa estamos platicando con Uciel García quien es el titular del Instituto Municipal de Planeación y con Ricardo Reyes quien es coordinador de proyectos del ayuntamiento de Los Cabos en particular un asesor muy cercano al profesor Lex y que están trabajando en acciones muy determinadas que ahorita nos va a platicar después de esta pausa no se vaya estamos en los casos a la carta creo que es algo de interés de todos los que vivimos en este municipio regresamos, no se vaya continuamos con esta conversación creo que importante y que va a ser una primera de varias porque por el tiempo estamos muy limitados estamos hablando de lo que es la movilidad de esta ley que se publicó y saber que tanto impacta para bien o para mal a Los Cabos y como se va a empezar a adaptar a esta ley y como se va a programar y como se va a programar y por otro lado pues lo que es la infraestructura pero ahorita nos estaba hablando interrumpí por los mensajes Ricardo Reyes continúa ingeniero gracias Armando si te comentaba para darle espacio también a Uciel hay otro tema institucional que es muy importante el tema institucional se mantiene dentro de las direcciones que les corresponden específicamente el INPLAN el gran trabajo que ha hecho la Dirección General de Obras Públicas Desarrollo Urbano y en conjunto con la SCT te lo comentaba lo que nosotros hacemos básicamente es ser este pivote de enlace para que las cosas se den en una mesa de trabajo y que cuando los proyectos ejecutivos estén realizando se puedan interactuar colegios de ingenieros colegios de arquitectos sociedad organizada y todo aquel que se quiera sumar las puertas del INPLAN están abiertas para recibir sus proyectos y se integren en esta lluvia de ideas que como bien sabemos la movilidad es de todos quiero puntualizar que estamos haciendo un plan estamos haciendo un plan para que haya tres tipos de proyectos dentro de la administración del alcalde de Oscar Lex que es a corto plazo mediano plazo y largo plazo corto plazo necesitamos solucionar los temas que tenemos inmediatos esto tiene que ver con que la carretera transpeninsular pues bueno no es secreto para nadie que las velocidades en donde atropellamos personas muy seguido pues son velocidades en las que ya no se puede estar a esas velocidades esto tiene que ver con inicios de zonas urbanas tiene que ver también mucho con la socialización tiene que ver mucho también con la educación de nosotros como automovilistas de participar y entender que ya no estamos en una carretera en la que es una es una pista de carreras entonces en la primera etapa se busca hacer la concientización socialización y las primeras acciones que tienen que ver con que la carretera transpeninsular sea más fluida a mediano plazo dentro de esta administración tiene que ver con acciones por ejemplo como retornos de emergencia en caso de accidentes cuando sucede un accidente en la carretera transpeninsular Armando necesitamos tener retornos de emergencia en los que en un protocolo junto con la Guardia Nacional se puedan abrir y podamos liberar esta zona y un carril y un carril de libertad para ambulancias o para emergencias fíjate que para para todas estas cuestiones pues hay que interactuar como tú lo dices con Capufe con SCT con la Guardia Nacional pero lo que yo te quiero expresar es que existe toda la voluntad y todo el deseo de la administración municipal para hacer la diferencia se tiene cuando se haga este protocolo bueno se abre inmediatamente la el libramiento sin costo para que fluya el tráfico pero son trabajos Armando que ocho meses de la administración se han hecho y es un estudio y es un trabajo muy arduo por parte de todas las direcciones los colegios y todos los que estamos involucrados en este tema para la ciudadanía es muy importante saber que se está trabajando y que es yo creo que uno de los puntos más importantes para el alcalde el tema de movilidad ¿no? ¿Se está trabajando de qué manera? ¿La creación de proyectos y si estos proyectos alcanzan el nivel de proyectos ejecutivos? Es correcto Armando yo creo que tu pregunta es la mejor que puedes hacer cuando te digo que se está trabajando como cuando vas al médico es un primer diagnóstico ¿sale? Como te repito aquí no se hacen los proyectos ejecutivos ¿hasta qué punto? Hasta ese punto en el que tú dices hasta que tengamos proyectos ejecutivos constantes y sonantes en los que sepamos cuánto cuestan se puedan licitar porque este tipo de obras no se hacen no se hacen localmente se tienen que licitar y los proyectos ejecutivos los hacen empresas especializadas empresas especializadas que hacen las mediciones geométricas conteo de vehículos etcétera este primer diagnóstico estamos hablando de que lo vamos a tener en meses no es en años porque esta primera etapa tiene que estar resuelta antes de que termine este año dos mil veintidós entonces sí la respuesta a eso es sí el municipio de Los Cabos ha determinado recursos para que se realicen estos proyectos ejecutivos ahora también es importante mencionar perdón este ahorita lo comentará Uciel que también Fonatur está participando muy activamente en esto y también hay recursos de SST para que esto pueda funcionar de la manera más correcta hablando de estos recursos también tengo entendido de que hay la opción de bajar recursos incluso internacionales de instituciones que precisamente están para ofrecer recursos presentando proyectos ejecutivos muy concretos es así así es efectivamente Armando de hecho continuando un poco con el comentario de Ricardo efectivamente queremos ser muy enfáticos en decir se está trabajando en dos pistas digamos por un lado el tema de las acciones y los proyectos ya comentaba Ricardo el tema de los índices de zona urbana los retornos de emergencia la consistización los proyectos ejecutivos que efectivamente el próximo martes 24 de mayo tendremos una reunión con Fonatur SST y el ayuntamiento en este sentido el proyecto ya muy puntual de la zona de la agroeta de Fonatur y por otro lado el otro carril que comentaba es el tema del marco institucional en materia de movilidad que es muy importante a raíz precisamente de esta ley general de movilidad que justamente ahí ya intervienen recursos internacionales que ya se están ocupando en los cabos por ejemplo por mencionarte en tema de marco institucional estamos elaborando también el plan de movilidad urbana para San José el Cabo Cabo San Lucas que trae una serie de acciones proyectos y que es un plan que deberá seguirse en el ayuntamiento por los próximos 10 años que establece toda una temática de movilidad de proyectos de acciones y que por otro lado para hacer viable este plan pues se está buscando ya dos cosas por un lado la creación de un área en el ayuntamiento en materia de movilidad y por otro lado la reforma reglamento de tránsito precisamente alineado con lo que esta nueva ley que ha salido y estos dos elementos tanto la creación de un área y el tema de la reforma reglamento de tránsito justamente nos está apoyando nos está iniciando el apoyo la agencia de cooperación alemana GIZ que es una agencia de cooperación internacional para estas dos acciones entonces estamos teniendo ya de alguna manera el asesoramiento internacional para esto y eventualmente como bien indicabas la probabilidad de recursos de todo tipo o se buscará de todo tipo ya para llevar a cabo la ejecución de los proyectos como tal obviamente el tema de transporte de los horarios vehículos de carga pues obviamente los de plataforma Uber y todos los que existen los taxistas los autobuses también está dentro de pues de la baraja ¿no? pero eso yo creo que no nos va a dar tiempo hoy entonces yo apelaría a su capacidad de síntesis porque el tiempo nos está siempre guillotinando nos limita mucho pero para esta primera sesión que tenemos con ustedes y que aprecio muchísimo ¿cómo podríamos sintetizar esto que ha sucedido ahora con la ley de movilidad y los proyectos que nos están mencionando ¿qué nos podrían decir ambos en cada caso? Gracias la respuesta Armando es sí la respuesta es sí sí incurren estos temas de transporte sí hay que ser un poquito más objetivos en el tema de las dimensiones de los transportes los horarios en los que se reparten es un tema logístico que tenemos que ver igual con las empresas con los trompos de concreto sí Armando sí se tiene este espectro considerado estamos trabajando en eso y cuando te digo estamos es porque son muchísimas personas no es una persona son muchísimas las personas involucradas y sí definitivamente este tipo de charlas tienen que dar para más con temas muy puntuales para informar a la comunidad de que es lo que se está haciendo y del compromiso que tiene el alcalde Oscar con todos estos temas de movilidad muy bien Lucien sí pues mira como si te diría que yo creo que el ayuntamiento justamente está trabajando en los carriles que debe de alguna manera por un lado la parte de acciones y proyectos que derivarán en obras muy puntuales necesarias y por otro lado el reforzamiento del marco institucional que tiene que ver con la normatividad con las instituciones mismas también con los servicios en materia de movilidad y creo que en esos en esos ámbitos pues es ahí donde encontraremos las opciones necesarias en la materia entonces creo que se está trabajando de manera adecuada en esos dos de esas dos pistas digamos de alguna manera y pues se seguirá continuando trabajando con los actores que deban de sumarse tanto de los órdenes de gobierno como del sector privado y también social conjunto pues obviamente con el ayuntamiento pues muchas gracias de verdad a ambos creo que es muy valiosa esta información que nos comparten y estoy seguro que esta será la primera ya casi estoy hablando de semanal de lo que podamos estar pues monitoreando para seguir la agenda verdad y ya nada más me queda bueno Uciel Uciel García él es el director del Instituto Municipal de Planeación Urbana no Planeación Municipal en Implan y Ricardo yo te puedo pues titular como el coordinador de proyectos del ayuntamiento la verdad Armando es que soy un ciudadano que vamos a decirle así soy asesor técnico en ese sentido de presidente no tengo ningún cargo público más sin embargo como te comento tratamos de gestionar todas estas acciones las dependencias institucionales pues son el Implan la dirección de obras públicas Fonatur etcétera pero vaya nos apasiona igual que ustedes este tema de la movilidad del desarrollo y bueno estamos participando con el alcalde queda claro que todo lo que se decida tiene que ir firmado por usted para que se asignen los presupuestos ¿cierto? no, 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 no es así porque todo este tipo de presupuestos y todo este tipo de licitaciones son licitaciones institucionales que tienen que ver con obras públicas y son licitaciones a nivel federal esto no tiene nada que ver con digamos que tú eres un asesor de buena voluntad que además está convocando a un nutrido grupo de técnicos calificados y prestigiados así es por ejemplo está también los desarrolladores están los colegios están todo tipo de gremios y bueno aquí se puede sumar quien guste quien guste las puertas están abiertas ¿hay alguna página donde la gente interesada pueda conocer más de lo que estás haciendo Ricardo? claro aquí en el Implan la vía institucional es el Implan y eso sí el García las puertas están abiertas como cualquier institución pública y pueden traer sus proyectos pueden hacer los comentarios que gusten digo estamos abiertos ahí muy bien pues muchas gracias a Ricardo Reyes asesor técnico del municipio además de forma digamos voluntaria con un cúmulo de experiencia y de pues contribuciones de muchos profesionales de la construcción de la infraestructura y del diseño urbano y Usiel García director del Instituto Municipal de Planeación muchas gracias de nuevamente a los dos que les vaya muy bien que estoy bien gracias buenas tardes vamos a la pausa pero corriendo regresamos no se vaya tu opinión cuenta escuchas los cabos a la carta ¡há!